No te ha ido muy bien, no es mi culpa, a mi no me ha ido tan mas Ahora no vengas diciendo que sigues enamorada de mi No sigas diciendo mentiras, que se puede crecer en la nariz Y tu lloras como loca, eh, eh Ayer tu me dejaste, yo yo busco a otra Que me haga el amor y que me deje enamorado Prefiero andar soltero que andar mal acompañado Y tu lloras como loca, eh, eh Ayer tu me dejaste, yo yo busco a otra Que me haga el amor y que me deje enamorado Prefiero andar soltero que andar mal acompañado Hoy por ti, mañana por mi, lo mejor que seguiré así Prefiero soltero que mal acompañado Viste la vida del casado Claro que se perder, no será la primera vez Hoy te va tu mañana, me iré yo Yo, claro que se perder, no será la primera vez Hoy te va tu mañana, me iré yo Adiós, 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 adiós Rey Mario Ya no te volveré a ver Buen viaje Sin embargo esperabas que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Y tu llora como loca, eh, eh Ayer tu me dejaste, yo yo busco a otra Que me haga el amor y que me deje enamorado Prefiero andar soltero que andar mal acompañado Y tu llora como loca, eh, eh Ayer tu me dejaste, yo yo busco a otra Desde extraíos Javi Labrador y Chiché Que me dejaste enamorado Prefiero andar soltero que andar mal acompañado Eh, I'm sorry, pero no explicas que digo goodbye Si tu me conoces y tú, no me tengo que decirte así como así cry Cry, cry Sé que piensas manchate, ya lo sé Pero yo no, 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 te decíte entre el cimiento y sopla tu flamo Yo no te guardaré rincón Adiós, adiós, adiós Ya no se volveré a ver En el barco esperaba Que se quedara Pero el agua hay que dejarla correr Yo me quedo con la crema, mamá Adiós, adiós, adiós Ya no se volveré a ver En el barco esperaba Que se quedara Pero el agua hay que dejarla correr Pues, ah Alaborado que usted ama no sabe por irle en este momento Y es mejor que ni lo sigan intentando Pongan en oro a tu reloj Estos son los tiempos de la prueba ¿Sabes quiénes son? Ajá El secreto de un hiparellete en este video Este es otro Río Legendario Río Legendario